Tarde de mucho frío en la de ayer en el municipal, pero esto no fue inconveniente para la afición turiasonense que una vez más abarrotó el campo para alentar a los jugadores locales. El Tarazona salió con muchas ganas de encarrilar el partido cuanto antes y la intensidad local hizo que la primera media hora fuera claramente del equipo del Keiles. Javi Rodrigo en el minuto 15 a pase del Anzis conseguía el 1-0 y todo parecía indicar que sería un día donde el Tarazona le daría la vuelta a la tendencia negativa de las últimas jornadas. Sin embargo ese ímpetu local se fue diluyendo poco a poco y la universidad con un buen trato de balón conseguía sentarse en el campo aunque sin crear peligro en la portería del Tarazona. Al filo del descanso un balón al borde del área tras una buena avanzada universitaria por parte izquierda es sancionada con penalti por mano de Paul. El penalti es transformado por Chueca poniendo el marcador en el 1-1 y dejando helada a la afición turiasonense. Este marcador hizo cambiar el escenario en la segunda mitad. El Tarazona volvió a salir en tromba por el segundo gol, sin embargo el paso de los minutos sin conseguirlo hizo mella en el físico y en las ideas rojillas. Cada vez los ataques se volvieron más espesos y la universidad comenzó a creer que sacaría algo positivo del feudo turiasonense. Así pues se alternaba el empuje con más corazón que cabeza del Tarazona, animado por su incansable afición y salidas rápidas con peligro de los universitarios. Y cuando todo parecía que el partido acabaría con un nuevo empate en el municipal apareció el gran Messi de Tarazona. Balón que recoge Javi Rodrigo en el minuto 90 se adentra por banda derecha, realiza varios quiebros dejando sentados a sus oponentes y lanza un tremendo disparo a la izquierda del meta visitante que se cuela en la portería llevando el delirio a la nutrísima afición turiasonense. En resumen, victoria sobre la bocina del Tarazona que le hace romper su mala recha de resultados y derrota para el universidad, que sin duda dio una buena imagen pero se quedó con la miel en los labios después de haber acariciado un valioso punto. El equipo turiasonense sube hasta la décima posición de la tabla de tercera división y está cada vez más cerca de asegurarse la permanencia en la categoría.